en este vídeo nos vamos a centrar sobre lo que son los saltos de página y las opciones de vista es muy importante trabajar sobre esto porque nos va a ayudar de mucho al inicio del curso te había explicado de que esto no trata sobre cómo hacer una tesis sino cómo generar un índice automático en base al contenido que tú ya tienes en sí eso quiere decir que no te vamos a explicar cómo hacer un marco teórico como investigar sino que eso tú ya lo tienes que tener ya totalmente desarrollado por lo tanto el texto que voy a utilizar va a ser un texto de relleno te voy a explicar un poquito sobre cómo generar texto aleatorio recuerda algo importante que tú debes trabajar con tu propio contenido para eso te había explicado que generes una copia de la tesis que estás desarrollando si no deseas trabajar con tu copia de respaldo puedes hacer lo que yo voy a hacer en este vídeo es decir generar contenido aleatorio o en todo caso puedes descargar este documento desde lo que son los recursos del curso así es que voy a explicarte cómo generamos un texto contenido para poder practicar voy a escribir al inicio de la hoja lo que es el signo igual seguido de la palabra ran abro paréntesis y esta función lo que me genera es texto de relleno o texto aleatorio recibe dos parámetros el primero me indica cuántos párrafos yo deseo y el segundo cuántas frases deseo que tenga cada párrafo por ejemplo si yo coloco dos significa que me va a generar dos párrafos de tres frases cada una cierro paréntesis y al presionar enter me ha generado dos párrafos tal y como observas y cada uno de estos párrafos contiene lo que son tres frases u oraciones veamos aquí inicia la primera oración y termina en un punto luego empieza acá la segunda termina en el punto de abajo y luego aquí empieza la tercera y terminaría en la parte final ahí tenemos las tres frases que contienen un párrafo igual también la parte inferior aquí inicia acá termina en la parte de abajo aquí inicia acá termina y acá inicia y en la parte final estaría terminando voy a presionar control z para deshacer esta acción voy a cambiar los parámetros y le voy a colocar 190 y luego 10 eso significa que me va a generar 190 párrafos de 10 oraciones cada uno al dar un enter se genera bastante contenido en la parte inferior me aparece página 1 de 1 pero no es que contenga una página está procesando cuántas páginas se han generado esperamos solamente un momento y luego va a aparecer ahí la verdadera cantidad de páginas que se han generado esto suele tomar algún tiempo así es que simplemente hay que esperar un momento como observas se ha generado 48 páginas yo estoy en la parte final lo ves aquí estoy voy a ir al inicio de este documento para ello voy a presionar la tecla control inicio no hay que confundir la tecla inicio con la tecla windows es diferente la tecla inicio es aquella que está junto a la tecla final junto a lo que es el avance y también el retroceso de página si es que va a presionar control inicio y me envía al inicio valga la redundancia del documento también existe otra forma puedo presionar control y escribir aquí donde dice el número de página escribir pues la página 1 y allí me permitiría ir al inicio de la página imagínate que todo esto es toda la información que yo tengo en mi tesis o trabajo de investigación lo importante es que vamos a hacer todo esto que está aquí vamos a ordenarlo de manera estructurada de forma que me sea muy fácil para mí hacer el índice de todo el contenido que existe aquí voy a explicarte ahorita lo que son saltos de página hay muchas personas que cuando quieren pasar toda esta información que tú ves aquí toda esta información hacia la página número 2 porque recuerda que estamos en la página número 1 lo normal que se hace es que comiencen a presionar varias veces enter hasta que lleguen a la segunda página eso no es correcto en lo absoluto voy a presionar control z para deshacer la opción lo correcto es que se inserte un salto de página como lo hago me ubico en el texto que quiero pasar a la siguiente página me voy a la cinta insertar y hago clic aquí dentro del bloque páginas lo que es salto de página también puede encontrar esta opción en lo que es disposición y en el grupo o bloque configurar página existe lo que son saltos hay salto de página de columna y una lista más nosotros solamente vamos a insertar un salto de página bien desde aquí o bien desde lo que es insertar yo lo voy a hacer desde insertar hago clic y como observas todo el contenido que estaba en la página 1 ahora está en la página número 2 ahora te preguntarás existe una forma más rápida para no estar yendo a insertar y luego salto de página si la combinación de teclas control enter recuerda que debe presionar la tecla control y sin soltar la tecla control debes presionar la tecla enter estoy en la página número 3 tal y como observas en la parte inferior nuevamente control enter página 4 y luego control enter página 5 e insertado 5 saltos de página esto me va a ayudar mucho te preguntarás para qué ha corrido cinco páginas pues es muy sencillo para poder colocar la portada el índice y toda la demás estructura previa a lo que ya el contenido toda la información principal en sí como se tiene ya regular información a veces es un poco difícil manejarla para ello existen lo que son las opciones de vista una de las formas más fáciles de poder acceder a ellas es presionando la tecla control y con la rueda del mouse bien para arriba bien para abajo yo puedo maximizar o puedo también minimizar y de esa forma mira yo puedo ir subiendo con el scroll del mouse y puedo ver toda mi información que yo tengo si quizás a ti te aparece que solamente puedes ver una sola hoja por mucho que tú estás presionando control y la rueda del mouse es muy probable que pase lo siguiente para ello nos vamos a lo que es la cinta vista y a lo mejor tienes activo lo que es una página al hacer clic acá lo que me hace es mostrarme página por página así yo lo puedo aumentar o le pueda reducir con el control y la rueda del mouse entonces siempre va a mostrar una sola página si quieres que te muestre más de una hacemos clic en varias páginas y ahora sí puedes tener una mejor visión de todo tu documentación lo que es ancho de página te permite que donde esté ubicado el mouse simplemente se maximice en su totalidad lo que es en sí el documento como por aquí ha estado colocado el mouse por eso es que te aparece esta opción si tú estás trabajando desde una laptop y no puedes hacer control y la rueda del mouse porque no tienes mouse si no tiene lo que es el track pack de la laptop entonces puedes aumentar aquí en lo que es el zoom puedes reducir o también puedes aumentar perfecto ya tenemos nuestra información totalmente colocada y vamos a comenzar a estructurarla